Oye cuate, me han dicho por ahí que me han visto con ella Y con una botella quiero celebrar la tristeza de mi alma Tan solo la calma, tomar y tomar, tomar y tomar Me juraba delante de Dios casarse conmigo y ahora contigo La han visto pasear y me pusiera aquí es para dedicarme tan solo a tomar Tomar y tomar No sabía nada de eso hasta hoy que ella andaba contigo Como eres mi amigo, me vine a tomar Ay Dios, cuanto la quiero, tan solo me queda llorar y llorar Me besaba con mucha pasión y me daba cariño Y yo como niño me dejé engañar Ha jugado contigo y conmigo Y te juro mi amigo que hoy quiero llorar Llorar y llorar Has jugado mujer con nosotros Te has burlado de nuestro cariño Te quisimos mujer a la buena Hoy ponemos a Dios de testigo Te perdono Yo también te perdono Que sea Dios quien te mande el castigo Oh 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 Gracias por ver el video.